¿Qué es la empresa de San Andrés de Giles? San Andrés de Giles es una empresa familiar argentina que hace 38 años que está en el mercado. Se dedica a la producción de papel tisú, desde su bobina jumbo hasta la conversión del producto terminado, ya sea rollo de cocina, papeles higiénicos, servilletas y pañuelos. A futuro nos vemos posicionándonos como la mejor empresa del sector en lo que es calidad de innovación de producto, nivel servicio de entrega a los clientes, en tecnología, no solo tanto en logística y en producción, sino también en todo lo que es cuidado del medio ambiente. Y también creemos que todos estos objetivos nos van a posicionar como la mejor compañía del sector de papel tisú, tanto a nivel nacional como a nivel regional. La filosofía y el objetivo de la compañía es seguir desarrollando productos innovadores, como el papel higiénico para chicos que fue premiado en Europa, que es un papel higiénico donde cuenta numerosas historias de animales, que el objetivo es que los chicos se motiven a ir al baño para dejar el pañal. ¿Qué es la empresa de San Andrés de Giles?